Para hacer de todos uno, convocados por el Hijo, a celebrar su Pascua. El misterio del Señor, muerto y resucitado, convocados por el Espíritu que nos prepara. Manifiesta su presencia, realiza el misterio y nos pone en comunión. Gracias, libres, gracias, vivos, gracias de vos, salvador del mundo. Gracias, libres, gracias, vivos, santos por tu cruz, nuevos por tu resurrección. El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en los confines de la tierra. He aquí nuestro Salvador que viene, no temáis. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dirige hacia ti nuestra súplica, Señor, para que los deseos de servirte con total pureza nos conduzcan hasta el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrará la estepa y florecerá. Germinará y florecerá como flor de narciso. Festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles. Afianzad las rodillas vacilantes. Decida a los inquietos. Sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios. Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo. Y cantará la lengua del mudo. Porque han brotado aguas en el desierto. Y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque. El suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales, habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto. Lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por ahí leones. Ni se acercan las fieras veroces. Los liberados caminan por ella. Y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo. Alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción. Palabra de Dios. He aquí vuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen. Y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra. Y la justicia mira al cielo. He aquí nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. Y sus pasos señalarán en camino. He aquí nuestro Dios. Viene en persona y nos salvará. Aleluya, 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 aleluya. Mirad, el rey viene, el Señor de la tierra y él romperá el yugo de nuestra cautividad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y nos darán unos hombres que traían en una camilla un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos. ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Palabra del Señor. Sentamos un momento. Entonces, se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. Nuestra vida ha cambiado. Por la resurrección de Jesucristo, por la encarnación del Verbo, por el nacimiento de Jesús y su resurrección, por el misterio de la Pascua, nuestra vida ya no es la misma. Ha cambiado. La vida del hombre sobre la tierra recibe de nuevo la luz de Dios, la luz del Verbo, la luz de Jesucristo. Y por eso, habiendo resucitado Jesucristo, todos resucitamos con Él. Por eso podemos decir que nuestra vida ya no es la misma. Nuestra vida ha cambiado. Y cuando se nos propone que podemos vivir con alegre cara de resucitados, es porque la resurrección ya ha comenzado en nosotros. Por la resurrección de Jesucristo, nosotros podemos vivir resucitados y resucitando. La resurrección de Cristo no tiene un efecto solo del hecho, del momento de su resurrección, sino que se despliega, la resurrección de Jesucristo se despliega en la vida del cristiano. Y por eso yo cada día puedo nacer de nuevo. Yo cada día puedo vivir resucitado, porque Cristo ha resucitado. Y por eso cada día de los míos no es igual que el de ayer, sino que puede ser un día nuevo. No solo porque vuelve a amanecer y tengo 24 horas por delante, sino porque la acción de Dios ya trabaja en mí. Y por eso cantará la lengua del mundo, porque han brotado aguas del desierto y corrientes en la estepa. Mi vida unida a Jesús cada día es nueva. Mis problemas son los mismos. Mis circunstancias son las mismas. Mi familia es la misma, mi trabajo es el mismo, mis problemas son los mismos, pero el día es nuevo. Y mi vida es nueva. Y no está escrita. Yo puedo pensar lo que pasará esta noche, mañana, pasado, pero no está escrito. Porque Dios hace nuevas todas las cosas, todos los días, todas las circunstancias. Dios puede hacer nuevos todos los pensamientos, todos los afectos, todos nuestros deseos. Dios los hace nuevos. Y no es un tema de autoconvencerse, sino de que es real y yo a lo mejor me lo estoy perdiendo porque no me asocio a la resurrección de Cristo. Cuando yo vivo con Jesús, todo es nuevo. No es que todo sea bonito y todo sea fantástico, sino que es nuevo. Y el dolor, pues el dolor arroja luz. Y el problema lo vivo con él. Y no estoy nunca solo. Y por eso la esperanza no es un consuelo, sino que es algo real. Y todo es nuevo, todo es nuevo. Y aquí, en este lugar donde el protagonista, la protagonista, es la Virgen. Dios quiso que aquí, su madre, se apareciera a los hombres. De un modo presente, que se hiciera presente aquí, en este lugar. Y por eso este lugar tiene un encanto especial, tiene una presencia especial. Porque aquí la Virgen ha estado. Hace muchos años, pero la Virgen ha estado aquí. Y la Virgen sigue, bueno, Dios sigue manteniendo ese espíritu, el espíritu de su madre, la Virgen, aquí. Y por eso cualquiera que se acerca aquí, se acerca y es abrazado por la madre. La Virgen es la madre. Muchas veces nos podemos olvidar de la madre. Pero es que es la madre con mayúsculas. Y ahora aquí estáis, algunos que habéis venido de peregrinación por poco tiempo, pero bueno, por un día estamos de peregrinación en un grupo de Hakuna, del movimiento Hakuna. Estáis aquí presentes. Y bueno, nos sirve a todos, pero los que hemos venido aquí no somos, bueno, no son de las mujeres, ¿no? No sois padres todavía, no sois madres, ¿no? Pero la madre, la presencia de la madre, la acción de la madre, ¿no? O sea, yo no puedo esperar a ejercer mi paternidad o mi maternidad para el momento en el que yo sea padre o madre. Depende de los hombres o las mujeres. Hay algunos aquí atrás. Aquí aunque no los veo, ¿veis? Tienen cara de buenos. El de bigote también. Y bueno, voy a hablar de la madre, ¿no? La madre con mayúsculas, de la Virgen María. Yo no puedo, porque los que hemos venido en nuestro grupo, ninguno de momento somos padres o madres. Bueno, yo sí, pero de otra manera, ¿no? Pero yo no puedo esperar a ejercer la paternidad para el momento en el que yo me case y tenga un crío. Bueno, yo no puedo esperar a ejercer la maternidad para el momento en el que me case y tenga un crío. Yo soy madre ya. O sea, la maternidad biológica, física, es más o menos relativamente fácil. Porque, bueno, si es fácil, ¿no? No voy a explicar ahí cómo se hace, pero no. O sea, que tener un hijo es muy fácil, ¿no? Pero la maternidad espiritual, yo estoy llamado a la maternidad espiritual. Yo estoy llamado a la paternidad espiritual. O sea, yo el ser padre no es porque tenga un crío o no lo tenga. Sino que yo puedo, yo he sido llamado a ser padre ya. Igual con las mujeres, ¿no? Las madres, ¿no? O sea, yo necesito ejercitar mi maternidad espiritual ya. No puedo esperar cinco años, diez años o los que sean. Yo he de vivir mi maternidad hoy, cada día, en cada momento. Y esa es la maternidad que vemos. La Virgen es madre también físicamente, ¿no? Pero la Virgen nos enseña la maternidad espiritual. Y esa maternidad en la que no cabe uno, un hijo, dos hijos o diez o los que sean, sino que en el corazón de la Virgen, por su maternidad, caben todos los hombres, todas las personas. En su corazón caben todos. Y no descuida a ninguno de los hijos, sino que todos son cuidados de igual manera. Porque el corazón de la Virgen está ensanchado de tal manera en el que caben todos los hombres. Porque todos son sus hijos. Y yo, mirando a María, no veo solo una figura bonita como aquí, que puede ser más o menos bonita, sino que veo que ella es mi madre. Y de quien yo aprendo, aprendo a ser madre, aprendo a la maternidad de ella. Porque en ella hemos nacido espiritualmente todos. Porque ella es la madre de Jesús y ella es la madre de todos los hombres. Y todo eso comenzó cuando ella dijo, sí, hágase. Y desde ese momento Dios ensancha su corazón para que en el corazón de la Virgen, en los brazos, en el abrazo de la Virgen, estemos todos. Todos. De todos los tiempos. Porque todos somos hermanos de Jesucristo. Y por eso, hermanos de Jesús, hijos de María. Y pues eso, o sea, vamos a pedirle hoy a la Virgen que nos enseñe a ser padres, a ser madres. Y que nos enseñe esa maternidad espiritual en la que yo puedo abrazar a cualquiera. Porque la madre no rechaza nunca al hijo tonto, por decirlo así rápido y medio de broma, ¿no? Una madre no rechaza nunca al hijo tonto, al hijo débil, ni al hijo perdido, ¿no? Sino que en el corazón de la madre caben todos los hijos. Y a lo mejor, con mayor dedicación al hijo más frágil, más necesitado, ¿no? Y por eso en mi corazón caben todos. No solo los que me caben bien, o los que piensan como yo, o los que me resultan más agradables, ¿no? Sino que en mi corazón caben todos. Y yo esa paternidad la aprendo de San José, pero la aprendo también de cierta manera de la Virgen, ¿no? Pero por eso este lugar yo creo que también, bueno, especialmente para las mujeres, pues es un lugar en el que la Virgen me enseña a ser madre. Me enseña a ser madre de todos los hombres, de todas las personas. ¿Y qué es lo que tiene una madre? Pues sabe acoger, sabe mirar, sabe escuchar, sabe comprender, sabe esperar, ¿no? Pues bueno, cada uno que lo piense, ¿no? Pero esa maternidad espiritual yo la quiero para mí. La quiero para mí. Y quien, bueno, todo el poder, ¿eh? Todo el poder procede de Dios. Pero se le ha concedido a María el poder de la maternidad. Pues voy a acudir a quien lo tiene, que es ella, ¿no? Yo no aprendo a ser madre leyendo libros de... ¿Cómo ser madre en 24 horas o en 9 meses, no? Sino que yo aprendo a ser madre mirando a la madre, ¿eh? Y luego otra cosa, ¿eh? Es que Dios se quiere hacer hombre. Se quiere hacer de carne. Dios no elige hacerse ángel, que son más perfectos que los hombres. Dios elige hacerse hombre. Y cuando decide hacerse hombre, elige también una madre para él. Y Jesucristo, cuando vive en la tierra, es Dios. Pero es hombre también, 100%. Y tiene una madre. Y Jesucristo, cuando nace, cuando crece, cuando trabaja, y también cuando comienza su vida pública, y empieza a evangelizar por todas las tierras, sigue teniendo una madre. Que a lo mejor muchas veces no está reflejada en el Evangelio y no aparece en los lugares. Pero él sabe que su madre está ahí. Y él, en muchas ocasiones, la fuerza para continuar, la recibe de Dios. Pero la recibe también de su madre. Porque él sabe que su madre está detrás, que su madre está cerca. Porque él, si es totalmente hombre también, es totalmente Dios, pero si es totalmente hombre, pues vive las cosas como las vivimos los hombres. Que es que en momentos de soledad, en momentos de angustia, en momentos de necesidad, en momentos de crítica, él sabe que el corazón de su madre está ahí. Y tiene, aunque no la tenga cerca, o a lo mejor sí, pero no sabe que está su madre ahí. Y a lo mejor con un cruce de miradas, eso a él le devolvía la pasión, le devolvía la seguridad, le devolvía la confianza. Pues su madre decía, no te preocupes, que yo estoy aquí. Y hasta el momento de la cruz, la Virgen está presente ahí. Y le daría también, por supuesto, la gracia de Dios y la acción de Dios, pero también la seguridad de una madre. Porque hay muchas cosas que el hijo no puede hacer sin la madre. Les resultan mucho más complicadas. Y por eso, los que lo habéis vivido, la pérdida de una madre no es una pérdida natural. No es una pérdida más. Es una pérdida que hace que te sientas huérfano. Pues Jesús tuvo también la cercanía de una madre. Y nosotros, muchas veces, nos evitaremos problemas y nos meteremos en menos líos si no olvidamos que nuestra madre está ahí con nosotros. Porque los hombres, cuando tenemos presente que mi madre está conmigo, pues hay cosas que haríamos de otra manera. Hay pensamientos que reconduciríamos de otra manera. Hay decisiones que a lo mejor no tomaríamos. Y otras sí. O sea, pues estas dos cosas quería transmitir. Que la maternidad la podemos aprender de ella. Y nos conviene que nuestro corazón esté preparado ya. Y que no olvidemos que tenemos una madre. Porque la vida nos irá mejor. Y las decisiones que tomaremos serán más de Dios. Y serán más bonitas, más bellas. Y tendremos la paz de saber que la miramos a ella. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen. Quiero acabar recordando que nos acordemos de todas las personas que nos han pedido oraciones. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe que estamos aquí. De los que hemos venido del grupo de Hakuna. Pero que en cuanto se entelen de que estamos aquí, seguro que nos dicen, oye, reza por mí. Reza por esta intención. Bueno, pues que nos acordemos para traer a la presencia del altar y a la presencia de la Virgen todas las personas, situaciones, enfermedades, personas necesitadas que quieren contar con nuestra oración aquí hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para la oración de los fieles. Oremos al Padre por nosotros y por todos los hombres. Para que la Iglesia sea signo vivo de esperanza y comunique a todos los hombres la buena noticia, rogamos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, rogamos al Señor. Por los que están tristes y desesperanzados, para que encuentren serenidad y esperanza en Jesús, rogamos al Señor. Para que en estos días de Navidad nos esforcemos por ser portadores de alegría y paz donde vivimos, rogamos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y haz que cuando Él vuelva en su gloria podamos alegrarnos a escuchar de sus labios la invitación a poseer el Reino Eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Seis por siempre bendito, seas por siempre bendito, seas por siempre Señor. bendito, seas por siempre bendito, seas por siempre Señor. bendito, seas por siempre 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 Señor. Bendito, seas por siempre bendito, seas por siempre bendito, seas por siempre bendito, El pecho de tus manos es de sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos, escogidos de los bienes que hemos recibido de ti. Y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal, sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar a tu honor himnos de bendición y de alabanza. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y el poder, la honra y toda la fortaleza. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía la bendición y la gloria la sabiduría la acción de gracias y el poder la honra y toda la fortaleza tuyas son bendito Dios tuyas son bendito Dios para siempre amén amén tuyas son bendito Dios tuyas son bendito Dios para siempre amén amén este es el sacramento de nuestra fe salvamos 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 salvador del mundo que nos has liberado por tu cruz y resurrección Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Obispo de esta diócesis, José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que viste y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, Señor, a visitarnos con tu paz para que nos alegremos delante de ti con un corazón íntegro. ¡Gracias! 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 Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí, y en el pan blanco, en el prójimo, y en la creación, sin verte en ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas. Sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor, escucho que soy tu amado. No siento, y qué más da, te quiero, y eso va a estar. Amo, Señor, sencillamente, porque amar es entregarse, y como me gusta amarte estando frío. Estando frío, estando frío. Espero en tu palabra, vivo en tu promesa, gozo en ti. Lo que aún me falta, espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar, y como me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, amo, espero, creo, amo, espero, como me gusta seguirte sintiendo dudas. Estando frío, sintiendo miedo, sintiendo miedo, como me gusta, como me gusta, creerte, amarte y esperarte. Te sigo sencillamente. Te sigo. Te sigo. Te sigo. Gracias. Gracias. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. Gracias. 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 Oremos. Fructifique en nosotros, Señor, la celebración de estos sacramentos con los que Tú nos enseñas, ya en este mundo que pasa, a descubrir el valor de los bienes del cielo y a poner en ellos nuestro corazón. Gracias. 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 Vamos a hacer la bendición de los objetos religiosos para todos los que tengáis objetos religiosos que habéis comprado o lo que sea, o los que lleváis puestos, aunque no hayan sido comprados aquí, pero oremos. Gracias. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias. Gracias. Gracias.